Me tocó a mí defender esta noche el género de la música popular con este gran artista Julián Daza. Bienvenido a La Popular de Telemedellín. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Ani, Katy y bueno aquí, muy contento de estar acá en La Popular de Telemedellín. Ay, está lindo. Julián, de parte de La Popular te queremos hacer este regalo. Muchas gracias, de una vez me lo va a poner. Eso, así es. Y comencemos de una vez con esta entrevista porque... Hay mucho que preguntar. Cositas por preguntar, sí. Pregunten a ver qué es usted y es para responder. Bueno, Julián, cuéntanos un poquito quién eres tú, de dónde vienes. Bueno, Julián Daza es un joven cantante de música popular del municipio de San Carlos. Hace ocho años incursionando de manera profesional en la música popular, pero toda una vida ligado a ella por traición familiar. Mi padre, mis tíos son fundadores de agrupaciones norteñas y populares, como los hígros del campo, los federales. Entonces, digamos así que es algo que yo en la sangre, desde que no había nacido todavía. Eso mi papá me hizo con esa genética ya. Bueno, ya que estábamos hablando de que tu papá y tu tío pues hacen parte de estas dos agrupaciones tan importantes y reconocidas, pues contanos cómo fue ese proceso en que dicen, bueno, Julián, venga, pues cante. Bueno, yo siempre tuve un dilema entre el fútbol y la música. Yo era bueno para el fútbol y también pues tenía como el talento de cantar, pero todo parte de, digamos, de un fracaso en el fútbol, que no se dieron las cosas. Entonces me voy para el municipio de San Carlos de nuevo y me inscribí a un concurso del Festival de la Canción. Ah, ¿sí? De primerazo y me lo gané. Entonces me dice mi tío Rico, me dice, mi hijo, venga, grabe, que usted tiene madera para eso. Y hace ocho años grabamos los tres primeros temas, Mesoraz tú, Aicto a la Tristeza y El Galán. Ya seguimos grabando, seguimos haciendo musiquita. Y bueno, ahí vamos con este proyecto de la mano de Dios, con muy buenos resultados hasta el momento, con un equipo de trabajo extraordinario que tengo. Mi promotor, Jorge Ospina, mi manager, Memo Producciones, gente que en realidad le pone el alma a este proceso. Julián, te pregunto, y si tenías tantas opciones, ¿por qué elegiste la música popular? Ani, como te dije ahorita, digamos la sangre, el estar ligado todo el tiempo a esto, digamos lo que, o sea, yo solo amo, es algo que lo llevo en la sangre. ¡Qué maravilloso! Hablando de música popular, ¿qué es lo que lleva en la sangre Julián Daza? ¡Qué rico que nos cuentes a todos los televidentes! ¿En dónde podemos encontrar a Julián Daza? A mí me pueden encontrar en Instagram como Julián Daza Oficial, ahí me pueden encontrar los que quieran, página oficial Julián Daza en Facebook y en YouTube como Julián Daza. Bueno, ¿cómo se ve Julián a futuro? No, pues nos vemos trabajando, trabajando, haciendo cosas bien hechas, cosas para toda la gente, con mucho cariño, con mucho amor, nos caracterizamos por eso, por trabajar con amor, con cariño, con esmero, porque a la gente, si vas a la gente y le das amor, te dan lo mismo a vos. ¡Qué bonito Julián! Un gran artista, que de verdad pues esperamos, auguramos que te vaya súper bien, que compartas escenarios con grandes artistas, y bueno, antes de despedir la entrevista, quiero que hablemos de este lanzamiento que estás haciendo con una canción que se llama Maldito Licor. Maldito Licor, Maldito Licor es una canción de la autoría Erika Vidrio, una cantante y compositora mexicana, la trajimos, está pues en unas versiones propias de México, pero nosotros la tenemos pues aquí a la versión natural de Colombia, pero quisimos también dejarle ser internacional, enfrentarles unos sonidos muy modernos para que nos arque todo tipo de público, no solamente como está estigmatizada la música popular, que nada más para los viejitos, para que llegue a los jóvenes, y los jóvenes también sean receptivos ante esto. La música popular precisamente ahora está pegando mucho en los jóvenes, mira que Julián Daza es un hombre muy joven, y digamos puede tener una trayectoria muy grande, y fuera de eso, inspirar a la gente que digamos apenas está comenzando. Claro que sí, antes de despedirnos con Julián Daza, pues obviamente de antemano agradecerte por hacer parte de La Popular, y bueno, nos vamos a ir para que este señor nos deleite con su buena música, vamos con ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal si nos vamos con el lanzamiento? Obviamente ese no puede faltar, ¿no? Bueno, antes contanos a ver dónde grabaste ese video para mandar a ver el video, esa canción. ¿El maldito licor? Sí. El maldito licor la grabamos acá en Medellín, en una mansión aquí en Prado Centro, ¡Qué rico! y bueno, ahí lo hicimos, ahí lo hicimos todito, todito, como te dije, con mucho amor, con mucho cariño, con todo el esfuerzo del mundo, y bueno, ahí está el resultado. Chao.